Amarrando los alambres de mi cuerpo Poco a poco y en silencio Descubrí que estaba cerca del final Sin saber por qué el destino me retaba De momento estaba atada Sin poderme defender del más allá Vi las grietas de una luna envejecida Vi una estrella consentida Parpadeando por quererse descolgar Y en el túnel 38, 35 Me esperaba un laberinto Presaqueando que algo raro andaba mal Vuela mariposa con la aurora Pósate en mi vientre sin demora Toca el sol, cruza el mar Y el dolor se va perdiendo en tu aletear Vuela mariposa en mi ventana Déjame soñar que hay un mañana Y vivir sin temor Porque aquí he regresado por amor a ti No sé si era de espuma o pegatina La fuerza que doblaba mis tendones Pero crujía cual madera carcomida Haciéndome girar por los dolores Estuve un paso de la entrada del puente Con la cara de oruga sin el verde Arrastrándome al fondo casi inerte Olfateando el perfume de la muerte Me vi sin voluntad de nuevo La puerta abierta por el propio minutero Haciendo muecas Tronándose los dedos Despidiéndose de mí Casi con miedo No supe distinguir cual era el blanco Si el que arrancaba de mi vientre Los pedazos O el que esperaba con pureza darme el paso ¿Qué hacer en ese caso? Un aleteo diminuto en aquel cuarto Dio luz azul a la esperanza Me fue ilvanando por la espalda Sentí que me brotaban alas blandas Y emprendí vuelo de regreso a casa A tientas y cubierta de alabanzas Dejé piedritas a lo largo del camino Para acordarme que salvó mi alma Nunca sabré si se vistió de mariposa Para que hiciera el cuento en la comarca Alguien dijo Fue Dios que a veces se disfraza Y miré al cielo Para dar las gracias Vuela mariposa con la aurora Pósate en mi vientre sin demora Toca el sol Cruza el mar Y el dolor Se va perdiendo en tu aletear Vuela mariposa en mi ventana Déjame soñar que hay un mañana Y vivir sin temor Porque aquí he regresado por amor A ti A ti Gracias por ver el video